Hola, soy Ana Carbonell y quiero mostrar mi apoyo a todos los pacientes y el personal sanitario del Hospital del Mar. Este hospital se creó para combatir las epidemias y 100 años después de la creación del Hospital del Mar pues estamos combatiendo una epidemia muy muy dura. Así que intentemos poner nuestro granito de arena, ya sea difundiendo este mensaje, haciendo una donación, como sea, pero nos necesitan y os animo a que todos participéis. Gracias y mucha fuerza.